Emilio, ¿qué nacionalidad tenía el poeta y dramaturgo Federico García Lorca? ¿Española o mexicana? Mexicana. Incorrecto. Español, Federico García Lorca. Los nervios, ¿no, Emilio? Mucho. Bastante, vergüenza más que... ¿Ah, vergüenza te da? ¿Por qué vergüenza? No sé, es un nervio. ¿Que está saliendo en la tele ahora o lo que sucede acá? Creo que es más por lo que ve el otro que... Ah, porque te están mirando, estás pensando, estoy saliendo en Canal 3 y todo eso te carcome, te hace pensar en otra cosa. Sí, porque encima le vengo pegando a todas. Bueno, sí, suele pasar, Emilio, suele pasar. Trata de meterte acá, lo mismo que trato yo, ¿eh? Andamos en la misma, Emilio. Rocío, la pregunta para vos. No sé, pero no hay más. No sé, pero también lo mismo que меня más me dejará y las cosas no será antes. No sé si me das mal. No sé si me da una... No sé.